¡Ya, bro! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Perrito! 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 ¡No! 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 ¡Hola, brother! ¿Qué tal? ¡Tifu! ¡Hola! ¿Qué haces tú? Vamos a tradear, ¿no? Sí. Ok, vayala. Pero no tengo tanto tiempo, amigo. Ok, a ver, párate ya al fondo, bro. Ensíame tus armas, mencióname los perex, la vida y todas esas cosas. Por favor, hermano. A ver, aguanta, déjame me acerque un poco. Son cinto. Ok. Todos son esos, son ciento treinta. Ok, a ver, la escopeta esa de Helio. Las dos son ciento treinta. Full Perros y Legendarios se olvida. No, no, quiero una. Una solamente. Agarra la otra. Bien. A ver, pues mira, bro. Pues por esas ciento treinta déjame ver qué te puedo dar, amigo. Mira, si quieres te puedo dar una Rompeacedio ciento seis con perros azules y no sé, amigo, no sé, no sé qué otra cosa. Y mira, este ochenta y dos. Cuchillo ochenta y dos. Full vida. Ok, idiota. A ver, te relajas aquí un poquito, ¿eh, brother? A ver. Bueno, entonces Rompeacedio ciento seis y cuchillo es ochenta y dos. Por eso ciento treinta. Es que me parece que te estoy dando un poquito bastante, ¿eh? Pero bueno, no pasa absolutamente nada. A ver, aguántame, déjame te las acomodo aquí. A ver, ¿qué te dije? Esta y la cuchilla, ¿verdad? Bueno, va, bro, pues pégate ahí al fondo. Pégate. Ok, hermano, pues a la cuenta de tres vamos a hacer el intercambio, ¿ok, bro? Una. Dos. Bro. ¿Hueles a eso? No, güey. Huele como a quemado, no sé. No sé qué está pasando. A ver, aguanta. No mames, güey. Los frijoles, los frijoles, güey. Hola. Güey. Güey. Ay, este idiota olvidó sus put... Hola, amigo. Hola, brother. No, no, güey. Perdón, perdón. Es que me equivoqué. Es que mi... Mi abuelo y yo tenemos ese p*** problema. Que es... Par... Parquizón. Ah, es que yo tengo... Parco... ¿Queso? Algo así. ¿Parqué? ¿Parqueso? Parquía. Par... ¿Quién? 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 Algo así. Es una enferma. Es una enferma. ¿Qué se sube? Que se... Que se te mueve un montón las manos. Es que mi abuelo se le mueve así bien raro. Ah, a... Y yo también tengo... A tu abuelo se le mueve una cosa. ¿Y qué tiene? ¿Parkinson? ¿O Parqueso? ¿Qué es? Que es cuando se te mueve un montón la mano. Que... Por el nervio o algo así. Ah, es por eso. Y tu abuelo tiene eso. Y tú también. Sí. Amigo, ¿no quisiste venir aquí a escamearme un kilómetro? No, güey. ¿Seguro? ¡Segurito! No, yo creo que sí, bro. No, ¿sabes qué, bro? Y ya está. Yo ya no trabajo con las cámaras, bro. Y ya me voy, ¿eh? Te lo digo en serio. Ya, adiós. ¡No, no, no! Ya me voy, ya me voy. ¿Qué? ¡No, estúpido! ¡No! ¿Qué? ¡No! A ver, entonces, ¿qué? A ver. Vamos a traer. ¿Eres escamer? ¿Eres escamer? No, güey. Ok. No, es que... No, es que... Várate al fondo. Pues eso, voy a confiar una última vez contigo, bro. Espero que no hagas alguna estupidez, hermano. A ver, entonces habíamos dicho rompe asedio 106 y cuchilla 82, creo. ¿Ok, hermano? Ok. Pues entonces a la cuenta de tres, bro, no vayas a hacer alguna estupidez, por favor, bro. Una, dos, tres. Madre mía, no te lo estoy creyendo. Ya empezamos aquí con las habilidades. 106. Vamos a ver, no que era 130 esta cosa. Hola. ¡Ja, ja! ¡Me cambié el estúpido! ¡Hola, hola, 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 hola! No que era 130. ¡Estúpido! ¡Ah! ¡Ay, mira, se me está rebolando el dedo! ¡Estúpido! ¡Ah, mira qué bonito! ¡Perro! ¡Ya no la gastes! ¡Ah, te cambié! ¡Estúpido de mier... A ver, a ver, a quién le está llamando estúpido de miércoles, amigo. A ver, ¡regrésamela! ¿A quién más? ¡Régrésamela! ¿Por qué te burlas de mí, bro? ¿Te parece divertido burlar eso de la gente? ¡Sí! Ah, sí, ¿te parece? Ok, ok, ven aquí, ven aquí, bro Ven aquí, ven aquí Vamos a traer aquí Ven, ven, ven Te la tradeo, ven Ven, sígueme, bro Te voy a enseñar más armas, ¿ok? Ven, ven aquí ¿Fue tan fácil? Fue tan fácil, dice Fue tan fácil ¡Qué bonito mensaje! Sí, bro, es para todos los... Para todos los scammers, bro Ven aquí Pasa ahí dentro Pasa ahí dentro Aguántame Déjame voy de este lado Hago esta cosa Y... A ver, ok, mire, hermano A ver, te voy a enseñar todas mis armas, ¿ok? Quédate ahí, bro No vayas a intentar entrar por las paredes o algo A ver, aguántame Mira, todo lo que te voy a enseñar a continuación, hermano Es 130, ¿ok? A ver, 130, 130, 130, 130 Todo eso es 130, 130, 130 Todo eso es 130, bro Nocturno Me interesa una nocturno Una nocturno No las vendo a una a una O sea, solamente... En paquetes de 5 En paquetes de 5 nocturnos A ver, espérate 1, 2, 3, 4, 5 ¿Qué me das por 5 nocturnos? Te doy todo esto Esto es 130 Eso 100... Todo eso es 130 No lo sé, hermano No lo sé, bro Es que, a ver Son 5 nocturnos, ¿sabes? O sea, 5 nocturnos 130 full person legendarios Es todo mi inventario Es todo tu inventario, ¿estás seguro? Sí A ver, déjame pensar un poco Es que, a ver Es que son... ¿Sabes? O sea, 1, 2, 3, 4, 5 nocturnos, brother 5 ¿Y ahí cuántas hay? 3, 4, 5, 6, 7 Y te agrego estos dos Esto A ver, todo eso es 130 ¿Estás 100% seguro? Sí ¿Seguro? Seguro Es que no sé, brother Ya no confío en ti No nos vamos a engañar Pero a ver, va A ver, ven aquí ¡Te lo juro, idiota! Tranquilízate Ven aquí, ven aquí Pasa aquí Ven, ven Ok, brother A la cuenta de 3 vamos a correr, ¿ok? 1, 2, 3 Vente, vente, vente ¡Súpido! ¡Ah, guay! ¡Mis p*** armas! ¡Regésamelas! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, verlas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Me las reglas! ¡Me las reglas! ¡Me voy a llamar a la p*** policía! ¡Súpido! ¡Se abrió! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me p*** las armas! ¡Idiota! Ven, ven, ven ¡Idiota! ¿Me las va regresando? Ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Mira, mira, bro, 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 bro! ¡Punto! ¡Ven a ver esto! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡La mano! ¡No, güey! ¡No, amigo! ¡No te la haces! ¡A mí se me resbaló también, bro! ¡Se me está resbalando, bro! ¡No! ¡No, amigo! ¡Estúpido! ¡Ah! ¡Ézamelas! ¡No! ¡No, amigo! ¡No te va a regresar absolutamente nada, eh! ¡Absolutamente nada! ¡Güey, me las va regresando! ¡No, no creo! ¡No te van, ni madres! No tienes... A ver, ¿cómo no vas a tener nada, bro? ¿Y esto? ¡Uy, uy, uy, mira! ¡Oh, amigo! ¡Está así! ¡Bro! ¡Esta nunca la había disparado, eh! ¡No la había disparado, bro! ¡Se dispara chido, ¿no? ¡No, güey! ¡No! ¡Una escopeta! ¡No! Ok, mira, bro! Ok, 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 ok. Ven, 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 ven aquí, ven aquí. A ver, ves esta arma, ¿verdad? La estás viendo en mis manos, ¿no? ¡La veo, la veo, estúpido! A ver, ah, ¿qué quieres? ¿Que la regrese o qué? ¿Que te la regrese o que te la recicle? ¡Sí! ¿Es como estoy entendiendo? ¿Regresar o reciclar? ¿Bro? ¡Que me la reces, güey! ¡Ah, que te la recicle! ¡Dámela! ¡Que te la recicle! ¡No, amigo! ¿De verdad quieres eso? ¡No, güey! ¿Regresar o reciclarlo? ¡Que me la de de nuevo! ¡Reciclar! ¡Ah, no, amigo! ¡No, güey! ¡No quiero hacerlo, no quiero hacerlo! ¡Uy, confirmarlo! ¡Sientelo, sientelo, sientelo! ¡Estúpido! ¡No! ¡Güey! ¡Güey! ¡Estúpido! ¡Perra! ¡Résemelo! ¡Perra! ¡Chúpame mi huevo! ¡Estúpida! ¡Dámelo! Ok, 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 ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, a ver, ok, está bien, está bien, hermano, te la voy a regresar. Ok, ven aquí, pasa aquí dentro, entra aquí, bro, para que nadie te las agarre. ¡Perrito! ¡No! ¡Perrito! 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 ¡No! 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 ¡P***o! ¡Chúpame de nuevo el p***o huevo! ¡Estúpida! ¡Cuando naciste te caíste del p***o hospital! ¡Dámela! ¡Perra! ¡No me la reas, estúpido! ¡No, no, 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 no! ¿Sabes qué, hermano? A ver, mira, yo realmente, o sea, me gusta regresar las armas, bro, pero a ver, cuando, cuando te pedí las armas ahí y me dijiste, jajajaja, estás bien, güey, no sé qué, no sé qué, no te las voy a regresar. O sea, yo te las pedí a la buena onda, ¿sabes? O sea, y me dijiste que... ¡No, güey! ¡Rézamelas! ¡Rézamelas! ¡Te voy llamando a la policía, estúpido! ¡No, no, no! Tú no vas a llevar a nadie, a ver, ok, 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 a ver, parte ahí al fondo. A ver, aguántame. Y encima, y ¿sabes lo peor? Es que estas armas me dijiste que eran 130 y las que me estabas dando son 23, 20, eh... Bueno, por lo menos aquí hay una sin... ¡Uy, amigo! ¡Pero mira, estás 106, bro! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡No! ¡Me tardé escameándola, güey! ¡Rézamelas! O sea, todas las escameas. Tú todas las escameas. O sea, pocas las hago yo, pero otras me las escameo, güey. ¡Rézamelas! A ver... ¡Rézamelas! Escúchame, a ver, ¿a cuántas personas has escameado en toda tu vida? En toda tu existencia. Como a más de 100, güey. Como a más de 100, más de... Para hacer... ¿Para qué están tradeando conmigo los estúpidos? A ver, entonces... A ver, ¿y cómo es que...? O sea, ¿para qué tradeas? O sea... ¿Por qué te gustas escamear? Porque me divierto viendo a la gente cómo grita. Ah, ¿te divierte cómo ver los niños gritan por sus armas? ¿Y cómo gritan? A ver, explítenme. ¡Sí, güey! ¿Cómo gritan? ¡Sí, güey! ¡Y un puto de pendejadas! ¿Qué, qué, qué? A ver, ¿cómo gritan? Repítanlo otra vez, pero un poquito con más dicción. ¡Dicen! ¡Ah! ¡P***o, regésamelas! ¡Güey! ¡Grámelas! ¡Sí, güey! ¡Güey! Así dicen los niños. Hasta le llaman a sus p*** mamás. Para que se las regrese. ¡Güey! ¿Me las vas regresando ya? Mira, 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 mira. Estas armas se las voy a regalar. Se las voy a regalar a una persona ahí en Instagram que me mande un mensaje directo. A la primera persona que me mande un mensaje directo en Instagram. ¿Así, p***o? Diciéndome, bro, yo necesito... ¡Ah, güey, es que mira, mamá, gente, estúpido! Yo necesito armas, yo estas armas se las regalo, brother. Pero a ti, mira, 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 mira. ¡Me las vas regresando! ¡No, no te vas regresando! ¡Adiós, eh! ¡Adiós, nos vemos! ¡No! ¡Estúpido! ¡No te... ¡No te vas regresando!